hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a rome 2 total world y seguimos aquí en la campaña con egipto y nada simplemente vamos a ver si podemos convertir a este señor también me parece una barbaridad 95% este a ver qué lástima en el con apuros bueno que no se diga vamos a por todas manipulación man mira esto estaría bien y si no pues vamos con este otro enemigo en apuros vamos a castigar un poco esta zona que se lo merece vamos para allá vale a ver cómo tenemos el mapa vale el mapa tenemos de la bética hispania en hispania es este territorio este este y este no pues bueno vamos a intentar conquistar este vamos a intentar conquistar bética parte de hispania en saucia sagunto toletum sagunto e ivo sin no correcto entonces cada uno con esto tendríamos la mitad se podría decir aproximadamente de hispania y con compartida con los íberos así que me parecería algo muy propio muy bien pero creo que aquí mira este ejército hasta aquí a ver si con un poco de suerte pierde contra la guarnición la verdad es que estaría genial que perdiesen y así yo de mientras a mí me da tiempo a llegar con mis tropas hacia toletum vamos a poner a este aquí y bueno y si llegó llegó y si no llegó no llegó tampoco pasa nada lo que sí que es cierto que me gustaría tener pues esto corduva gades y toletum pues tenerlo todo enterito para mí para no tener que declarar la guerra luego declararles la guerra oh dios mío vale ahora les voy a marcar otro objetivo que a mí no me interesa demasiado me ha quedado con esto sinceramente y así ellas tendrían estos tres territorios vale cierro un poco de momento voy ganando y a ver a ver a ver a ver vale pues nada aquí es un aliado así pues mira voy recuperando que bien venga pasamos de turno a ver si un poco sobre este ejército en lugar de mandarlo aquí y ganar con la mano aquí o pierdan o que se lo manden hacia tarraco la verdad es que eso a mí me vendría de lujo más que si lo mandasen a toletum o sagunto para eso estoy yo ya me encargo yo de estas poblaciones bueno 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 que viene la decisión de la vez tiene una batalla lo digo porque estoy grabando seguidamente y judea me pide una alianza defensiva si hombre que tengo que pagar encima no me sea rentable y los navateos otro que es que os pasa estamos todos lo que a ver agresor los silingos perdón contra marco antonio egipto navateos arios burios bueno aquí parece que ganan los romperé una alianza creo que va siendo hora de romper la alianza y la voy a romper pues sí la voy a romper ahora creo que es un buen momento aunque estoy en guerra aquí en hispania creo que es un buen momento para declararme en la independencia no sé si ya lo he hecho y qué pasa qué pasa dónde vais dónde vais vámonos aquí a la roma marco antonio está contento pero enfadado a la vez supongo y vamos a ver qué somos ahora veis simplemente tenemos un tratado comercial y lo que sí que podemos hacer por ejemplo es un pacto en la versión que le parecería bien pero bueno vamos a ver cómo se han tomado las demás facciones que realmente es lo que me interesa pues esto no ahora 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 vale a ver vamos a ver vale a por ti voy a ir luego no te preocupes y aquí tenemos romacta viano y roma de marco antonio vale bueno pues sabes que te voy a ofrecer alguna cosilla por aquí a ver qué te parece judea se ha enfadado un poco conmigo pero yo te ofrezco ser una saltapia no quieres y un acceso militar tampoco nada no acepta nada vamos a ver quién se ha enfadado mucho conmigo marco antonio parece que no judea sí návateos parece que no está demasiado enfadado estos evidentemente sí y por lo demás parece que todos están bastante bastante contentos conmigo así que bueno a ver vamos a ver roma de lépido y esto de quién es esto de octaviano que bueno octaviano madre mía mira mientras vosotros sigáis en guerra a mí dejando en paz que yo de mientras me voy cargando al épido que ya os va bien y ahí queréis el resto de romanos hinchándoos los unos contra los otros vale aquí tengo más 16 vale eso lo tengo esto pero vamos a construir este por supuesto el anfiteatro claro que sí y aquí más tres al orden público más cuadro de crecimiento o ganar ganar y ganar este tenemos que elegir uno vamos a elegir este y estamos a más 16 bueno tenemos más 16 aquí ahora mismo es muy bueno no como aquí tenemos un menos 2 y ahora vamos a ver llegamos con este ejército o dios no no llegamos que lástima vamos a poner a nuestro ejército aquí este de momento parece que se ha quedado ha quedado más reducido perfecto a mí me va genial que se quede más reducido pues a ver si con un poco de suerte no llegáis y ya me quedo con esto y luego me voy hacia sagunto en el próximo turno yo creo o dos turnos yo creo que ya puede ir a sagunto alguien ha subido de nivel vamos a felicitarlo tú vale a ver tú que estás aquí que estás haciendo pues a ver qué estás haciendo si estás recaudando vale pues si estás recaudando a mí lo que me viene bien es que recaude sin ninguna de estas cosas es de recaudación bueno a ti te habré cogido de otros supongo dignatarios te ponemos esto y nada es lo que hay vale así que podemos pasar el turno por favor por favor te lo pido tenemos en nuestro ejército vale tenemos a una mujer noble ahora sí que ya no ganamos nada pero a ver si ahora podemos tomar toletum este ejército por favor no bajes y ataques con este eso es algo que me disgusta ya mucho y así yo me quedo con la mitad hispania para mí y la otra mitad para ti pero más yo o qué cambio cambia mucho este de la tila bueno esto ya habrá pasado mucho de la tila pero bueno acceso militar y que te pague estamos de broma tiene que estar muy de broma pero bueno al cantonio seguimos bien tesoro menos 11.500 tenemos la adopción y bien no lo han tomado y eso me ha venido genial porque ahora vengo yo con este ejército por aquí como quien no quiere la cosa y la voy a jugar simplemente para no perder a mis elefantes que si los pierdo a mí me da algo estos que son a posibles legionarios entonces el ejército y estos son los que no repetirán los que yo decía plebe y mucha leva que esa leva pues bueno nos podemos encargar con los carros tranquilamente y con la caballería que la hemos vuelto a recuperar así que está a ver si la jugamos así o veis como podemos perder tantas tropas imposible lo veo totalmente imposible así que vamos a por ellos parece ser que deciden quedarse error para vosotros ya que los legionarios caen por las piedras ya sean veteranos o no que la plebe sky contra lo que sea da igual bueno contra una de arqueros no sé si caerían vamos a esperar no me gusta con niebla con lluvia tampoco pero mejor ahí seco perfecto vale pues a ver un buen sitio para posicionar las hombre casi que mejor aquí no no mira esto lo que haremos estas dos balistas las vamos a colocar aquí así en fila evidentemente las picas protegiendo vamos y estiramos bien bien esto nos cubre así que tenemos perfecto esto es aquí por si algún listo se decida acercarse ahí estamos pero esto vamos a ponerla ya hay muy pero que muy bien entonces podríamos utilizar estas dos para cubrir este flanco por si acaso un muro de escudos ya y estas otras dos para las que las podríamos poner aquí pero simplemente por si acaso de reten aquí podríamos colocar estas dos vale esto es por supuesto aquí molestando un poquillo toda la caballería la preferiría poner en este flanco y elefantes más carros en este otro aquí escondidos no se ven no se ve los elefantes vale pues creo que ya lo movido todos excepto al general general sí que creo que iría siendo la de ponerlo aquí en medio que con el aura que tiene les llega a todos venga vamos adelante vale esto ya parece que están disparando no se contra a mí también si tantos hay para vamos a darle un poco de ahí estamos vais a dar la vuelta en serio por mí bien prefiero que dispares allá los legionarios eso es ahí estamos vale puede ser que vienen a por nosotros prefiero que dispares a plebe no la levas no haya legionarios por favor vale pues nada parece ser que se han animado a venir a por nosotros así que bueno voy a llevar estas dos caerías por aquí porque parece ser que las levas las tres por este lado las levas ya la plebe para ahí empiezan a caer las levas y vosotros no sé cómo vais pero parece ser que siguen desestéis hundiendo aquí en la miseria vale venga pues a ver cómo están aquí legionarios 81 83 80 ya disparan aquí a estos guardias o aquí mejor todavía vale estos que vengan a por estas levas y esta caballería que movido yo hasta aquí tan rápido que roden por aquí junto con estos elefantes y estos dos carros venga que no se diga o yo 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 volveos campeones que espía los legionarios y os machacan además los machacan de verdad vale que tenemos por aquí no quiero mis caballos venga para qué todo parece que me quieren pillar un poco el truco pero yo sinceramente no lo voy a dejar no por aquí estas dos tropas vamos a adelantarlas por aquí ya está así pírala y ahora a ver si pillamos esta leva y con estos elefantes oye con las calmas o venís por aquí como quien no quede la cosa y estos carros y que sí estos son legionarios pero bueno los escenarios sí que pueden hacer mucho contra mis espacinas con coraza pero no creo que tanto como ellos se creen vale vosotros dejad disparar ya por favor que vamos a causar más fuego amigo con otras cosas y con esto pues ya que se vengan a por esta plebe los elefantes pues nada que se vengan aquí y esto va por estas levas vamos estos carros ahora que cojan impulso un poco al menos eso es y estos que se vengan a poder general directamente vale bien esto que se vengan para aquí estos para aquí y estos para aquí también ahí estamos causando bajas 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 y más bajas bien es evidente que se pone nuestro lado pero lo que no es no es yo no veo tan bien es que perdiésemos tantas tropas como ellos decían para ya hemos perdido por fuego amigo así una masacre la verdad por fuego amigo digo por lo demás no además es por lo demás estado muy porque muy bien venga estos legionarios a ver si comen un poco de carro ahí está de malos hemos pillado medio movidos venga a los toca volver ahora y vosotros a dónde vais nada nada parece ser que la cosa va bien va bien bien esto se retiran ya y ahora lo digo que nos queda es pues a ver si enviamos a la general no vamos a continuar la estos por aquí unos por allí y otros por allá al final los matamos a todos y dos estamos más contentos venga venga vamos 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 este carro mira estos carros podrían perseguir por aquí creo vale por aquí parece decir que no hay nadie a no si es un asedio así que no es no es general esto da igual una batalla anda a mí me pone nervioso lo de seguir mal escritorio que ya no pasa alguna vez o dios mío hemos perdido más del 10 por ciento pero no hemos perdido un 40 como nos decían es que nos decían que vamos a perder un 40 por ciento a las tropas os dais cuenta que la ya a veces cuenta cómo le da la gana y más contando que yo tengo máquinas de guerra porque me lo hace tan mal no lo entiendo vamos a demoler ya tenemos toretum con un menos 34 están en los próximos turnos se arregla ya veréis y si no se arregla lo arreglamos lo forzamos vale esquemas esto hemos dicho que si toretum según todo hemos dicho que va a ser nuestro por nuestra gloria a ver a ver a ver sabes que tú mejor vente para aquí zapotaje militar ya ves si puedes empeñar las provisiones y a ver que sacamos de ti todo va según lo previsto no ha llegado así sí que ha llegado herida a la con 68 por ciento son mala suerte y lo demás son tonterías para esa junto a que pertenece la dependencia hispania yo tengo cartagón ova necesito que según te digo si vale pues a ver si me quedo con sagunto y vos y ellos que se encarguen de tarraco que falta que les hace vale yo estoy aumentando este y está aquí también para ver si aguantamos si aguantamos bien 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 entonces estoy estoy pensando que este aquí no me hace falta lo que bueno ya lo tengo un 14 gracias a dios que ya es un 14 y esos queréis queréis o no sube muchísimo vamos a hacer esto para ganar más dinero y este ejército igual a mira ya lo puedo ir hasta aquí del tirón de un 14 ha pasado un 6 pero es que este ejército aquí no me estaba haciendo nada en cambio aquí si aquí me va a ayudar mucho y si lo y si lo puedo poner en gales a gales llegas o perfecto mira hemos pasado a un menos 18 bien 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 esto nos va a venir de lujo así que aquí veo que no haría falta pero bueno como una segunda con una segunda base no vendría bien por si perdiésemos esto una atacada tingis ya es sería el más difícil de perderla a ver nos hemos quedado a menos uno bueno si menos uno es muy aceptable así que esto vamos a dejar de construir lo vamos a ver si recuperamos el dinero si se recupera y aquí vamos a construir otra cosa esto de los mercenarios no pues la verdad es que no lo vamos a dejar por aquí este ejército se tiene que quedar aquí otro turno al menos eso es lo que yo creo y de paso vamos a ver que tienen ellos aquí bueno balista 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 políbolos o políbolos no tengo ni idea cómo se pronuncia mucha guardia lo que más miedo me da a mí realmente son estas tres más cuatro máquinas de guerra por lo demás por lo demás creo que nos da igual así que dudo mucho que esa batalla la juguemos pero bueno aquí cómo vamos aquí lo tenemos todo y llegaríamos en un turno hoy llegaríamos en un turno qué os parece si vamos a ver 20 aquí sabotaje militar y tú a éste intenta hacer la manipulación aquí buena no sé qué van a hacer primero vale primero este bien le estás haciendo la manipulación no va a incrementar perfecto incrementar rango me encanta esto te vienes aquí y tú estás aquí enemigo de apuros vale al menos están apuros vale administración civil bien vale vamos a ver no por esto la cultura la cultura me va genial y es algo que necesito yo ahora lo necesito y mucho para ver esto como ha ido para ser destrozados porque entiendo que los destroce porque mi asesino es de nivel 10 y tiene envenenar vale lo tenía nivel 2 para tener nivel 3 así que lo entiendo y lo entiendo muchísimo para ver muy destrozados no están bastante tocadísimos que al menos en la mitad de balistas así que lo que podríamos hacer es venirnos aquí y decirles hola les lanzamos 9 perdemos perdemos ostras tú nada nos vamos hacia atrás y entonces ese ahora no lo vamos a pensar porque nos ha pillado muy muy de imprevisto más seguiremos en ello seguiremos insistiendo en machacarlos podría machacarlos a estos también asesinatos asesinatos imposibles y aquí tenemos un 39 bueno podemos probarlo es el que antes acaba ha herido puede ser lo hemos conseguido vale pues nada es cuestión de enviarle asesinos 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 hasta que se quede a dos velas por este de alguna manera y este no tiene un asesino bueno ahora mismo no llegas bueno pues nada lo vamos a dejar aquí este capítulo es un pey más corto del resto pero espero que nos importe espero que os haya gustado like favoritos comentar y suscribiros nos vemos en el próximo episodio hasta luego